Claro, se habla de supuestamente originales porque lo que se hizo a simple vista es un cotejo entre los originales, estos seis, y las fotocopias. Entonces coincide parte de algunas hojas, la escritura coincide a simple vista, por eso se dice que serían los mismos. Se va a hacer una pericia seguramente caligráfica para determinar si son aquellos cuadernos que no fueron escritos en este último tiempo. Da que pensar que en esta semana aparezcan, justo esta semana, lo único que se sabe es que un colega, Diego Cabot, los entregó ante el fiscal Stornelli, quien se los dio a Diego Cabot solamente los a Bel, porque obviamente está en su derecho de mantener la reserva de la fuente, junto a dos CDs que tienen que ver con imágenes de algunos de los viajes que hacía Centeno, chofer entonces de Roberto Barata, un funcionario de planificación federal, en los que retiraba bolsos o iba a casas de empresarios, y vivencias personales del propio Centeno, reuniones familiares. ¿En un CD? En dos CDs. Ah, bueno. Exactamente. O sea, no solamente están los cuadernos, sino alguna grabación o alguna foto que comprueba lo que él escribía. Exactamente. En alguna de esos CDs, algunos de los videos ya estaban incorporados a la causa, tienen que ver si se tratan de ahí alguno nuevo o no, todo esto va a ser peritado. ¿Qué pasa ahora con esto? La causa está en juicio. Claro. Se habla mucho también, lápiz, de lo que tiene que ver con que si mintió Centeno, porque había dicho que los quemó, se puede caer este acuerdo de arrepentido, ¿no? Pero, a ver, vamos a la parte negativa. Ponele que Centeno haya mentido, ¿no? Y que se le caiga el acuerdo a él de arrepentido. Pero el hecho está materializado y si está justificado con las pericias o con la investigación que hace la justicia, diciendo, mirá, esto escribió, esto pasó, esto dice un arrepentido X. Es decir, si eso está... Quiero decir, Centeno puede haber mentido, pero si esto es cierto, es cierto. Sí, lo que pasa es que si se determina alguna irregularidad, y estamos hablando de lo que dio puntapié al inicio de la investigación... ¿Se puede caer? Se puede caer todo, exactamente. ¿Todo se puede caer? Exacto, porque fue lo que dio origen a la investigación. Ha pasado con múltiples causas donde, tal vez, un error formal o algo que se ha tenido como prueba y no debió haberse tomado como prueba, y fue del puntapié de toda la investigación, más allá de que después se arruinó muchísimo, acá hay 31 arrepentidos, se puede caer... No es que se le complica a Centeno, sino que se cae la causa. Es tremendo lo que se dice. Exacto. Igualmente, hay que ver, porque lo que dice el acuerdo de arrepentido es que los dichos que uno dice sean verificables y sean ciertos. Ahora bien, si él ocultó esta información de los cuadernos, no tendría ningún tipo de problema. Como te dije, la causa está en juicio, hay que ver si esto lo va a trabajar Stornelli como un ladío... Ahora, lo que pasa es que él dice que lo prendió fuego, ¿o no? Él había hecho que los quemó, ocho. Eran ocho cuadernos que los quemó. Ahora aparecieron seis. Hay que ver primero si fueron inscritos hace un tiempo, si son los mismos, y luego ver qué pasa con eso. Esto se va a definir, te digo, todo en instancia de juicio oral y público. Puede que cuando se haga el juicio, o previo a hacerse el juicio, haya alguna nulidad. Desde hace muchísimo tiempo hay rumores, hay varios. Pero bueno, sí, Adrián. No, lo que vos decís, que me parece el punto más delicado, que se pueda llegar a plantear la nulidad de la causa desde el inicio. A ver, esa nulidad habría que resolverla antes del juicio, si es nulo o no. Y esa discusión, habiendo tantos imputados, pueden ser 170 que planteen la nulidad, o pueden ser 80. Pero ya de por sí, un juicio que es muy difícil de armar, con 170 imputados, que no va a comercer nunca. Ahora, con este debate previo, podés demorarlo todavía 3, 4 años más. Es decir, esto no es una operación para que la causa no solo se caiga, sino que prescriba. Ahora, ¿y la operación por parte de quién? Claro. ¿De servicio? ¿De quién? A ver, es raro. Es raro. Es raro. Es raro la persona. Uno, a simple vista, duda de la persona que se junta con nuestro colega y le da estos cuadernos. Sí, claro. Obviamente no. ¿Cómo lo tenía? ¿Por qué lo tenía? Claro, exactamente. Y que sea justo, justo, justo esta semana. Ahora, igualmente, si tenés un cuaderno que es similar a este, similar, ¿cómo lo conseguiste? Ponele que no sea lo original. Similar, cuando está todo cerrado por cuatro llaves en el juzgado. Exactamente. Yo estaba tratando de, ayer, hablando con diferente gente y fuentes, uno decía, ¿qué pasó en ese allanamiento? ¿Recuerdan cuando Stornelli lo indaga a Centeno? Salen de Comodropía a la casa de Centeno, en búsqueda de los cuadernos y llegan y los cuadernos no estaban. No estaban. Y después dijo que los quemó. Me recordaban, quienes participaron de ese allanamiento, que Centeno tuvo como un cruce con la mujer, en la que la mujer, de alguna manera, lo habría inducido a que acá no hubiera. ¿Te acordás que lo prendiste fuego, viejo? Claro, algo así. Pero bueno, esto pasó hace un año, ya pasó muchísima prueba. Lo que te digo es, todos los defensores ahora, los imputados, están con cuchillo y tenedor porque dicen, bueno, con esto vamos a ver qué hacemos. Ya te dicen, lo voy a acusar de falso testimonio, voy a pedir que se quede al acuerdo. Ahora vos fíjate cómo son las cosas, ¿no? Porque querían que se caiga toda esta investigación porque decían que era la causa de las fotocopias. Sí. ¿No? Bueno, muchachos, ahora no son fotocopias. Acá está, bueno, ahora no se puede caer. No, es al revés. Ahora están buscando otro vericueto para que se caiga. Lo que es la justicia de este país, mamita, ¿eh? Exacto. O sea, yo digo que esta es la causa más comprometedora tal vez para el kirchnerismo porque hay datos muy concretos, no solamente para el kirchnerismo, para aquellos que hicieron negocios, para los empresarios que fueron parte de la corrupción también porque eran los tipos que pagaban la coima. Exactamente. Algunos fueron arrepentidos, otros se arrepitieron tarde, pero digamos, acá se ve claramente cómo, dónde se transportaban los... 10 años de escritura. Sí, sí, exactamente. Mucho tiempo, ¿no? Hay muchísima prueba. Lo cierto es que en este tipo de procesos, habiendo imputados tan poderosos, estamos hablando de la primera línea empresaria de nuestro país y habiendo sido tantos, cada cosa van a argumentar. Entonces, vamos con el tema de las fotocopias, vamos que ahora aparecen los originales, vamos con que aprietan a los arrepentidos para que confiesen, es decir, se hacen de todo para tratar de entorpecer. Ahora, ¿cuánto tiempo...? Esto va a ser utilizado. Claro. Hoy, por ejemplo, eso está cerrado, estaba diciendo que está custodiado por un efectivo de la federal y demás. ¿Cuándo empiezan con, me imagino, el peritaje? ¿Tiene algún proceso...? Bueno, acá hay una duda, porque lo que te decía es que la mayor parte de la causa, apenas de que era algún resto, porque hubo desprendimientos de la causa principal, están en juicio. Claro. Con lo cual, tranquilamente, estos cuadernos le pueden ir al tribunal oral, a la fiscal de juicio y utilizarlo como prueba ahí y se discutirá en su momento si hay nulidades, si es nulo o no, se trabajará sobre eso o no. Bueno, ahora, también puede haber una voluntad del fiscal de primera instancia y del juez de decir, bueno, vayamos peritando esto y seguramente lo que se va a hacer es citarlo a Centeno, esto ya sea en instancia oral o en primera instancia, para decir, esto es suyo.